Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero ¡Ain Yachu! ¡Hola a todas y todos! Les damos la bienvenida al programa de tutoría para estudiantes de primero y segundo de secundaria Ahora nos vamos directo a los saludos Nuestra conexión con ustedes al inicio de cada programa Hola, soy Juan Jesús Martín Delgado Vázquez de la provincia Chota, región Cajamarca Quería contarles un poquito de lo que estoy haciendo ahora Que estoy en mi casa con mi familia Mi papá me ha enseñado a hacer un bioguerto donde hemos sembrado lechuga y espinaca Además, estoy con mis hermanas que ahora están en casa Por las tardes jugamos ajedrez y monopolio Estoy muy feliz de pasar tiempo con mi familia Espero que todos y todas estén bien Abrazos y por favor, quédense en casa Hola Aprendo en Casa, felicitaciones Quería decirles que me está gustando mucho esto de aprender a distancia Me gusta sentirme acompañado por la radio o la tele Y bueno, ojalá pasen mi saludo ¡Chao! ¡Qué genial los programas de tutoría! A mis compañeros de la institución educativa Tupac Amaru De la región Loreto También les gusta mucho Saludos para ellos Que de seguro están atentos al programa de hoy Excelente vibra y energía para esta semana Contamos con ustedes para el buen inicio de cada sesión de tutoría a distancia El día de hoy será un día especial Ya que Luis comenzó con un saludo especial Cuéntanos al respecto ¡Claro! Les cuento Hoy mi saludo fue en Quechua Ayin Yachu Con mucho cariño para nuestros estudiantes quechua hablantes Y por supuesto para estudiantes de otras lenguas de nuestro querido país Además hoy vamos a entrar en contacto con nuestros saberes culturales Relacionados con el bienestar Por eso el tema de hoy es ¡Tantatán! Poniendo en práctica el buen vivir ¡Zumaj Kausai! Sumaj Kausai suena muy bien Ya de por sí escucharlo me brinda bienestar Y hoy estaremos en ese encuentro entre lo ancestral Lo actual Y en lo que siempre estuvo ahí Solo que a veces lo perdemos de vista porque vamos muy rápido Es tan profundo lo que dices Luis Ya que me hace recordar la imagen de una plantita creciendo en medio de una vereda Como rompiendo el cemento Eso para mí representa a un llamado de atención Como diciendo Yo también estoy aquí Entonces Katy Hoy estaremos poniendo en práctica lo que aprendimos en responsabilidad social Cuando realizamos acciones para que todas y todos nos sintamos parte Donde no necesitemos incluir sino integrarnos Es todo un cambio de perspectiva De dejar de mirar solo nuestras necesidades individuales Para mirar las colectivas Las que son importantes para nosotros Para otros Y para las futuras generaciones Y también cuando nos responsabilizamos por nuestro entorno Cuidándolo ¿no? Para poder vivir mejor y en armonía con todas las especies En respeto y armonía con la naturaleza Porque somos parte de ella Pero también en igualdad y justicia con los demás Eso me recuerda que en esta sesión Pondremos en práctica la empatía Y lo que aprendimos de resolución de conflictos Debiendo ponernos en el lugar del otro Para desde ahí comunicarnos empáticamente Buscar las mejores alternativas Y responder frente a las adversidades Y antes de dar paso a nuestra historia del día Vamos a recordarles a nuestros oyentes Que estamos en un programa de tutoría Dirigido a primero y segundo de secundaria Dicho eso Katy Vamos a escuchar a Samira Hola Les habla Samira Estoy en el segundo de secundaria Y vivo en Andahuaylas Les quería contar lo que aprendí hace poco con mis abuelos Todo comenzó cuando mis papás nos habían organizado Para ayudar en las tareas de la bodega Y el cuidado de nuestros animales Mientras en este tiempo Seguíamos nuestras clases por radio y televisión A mí me correspondía ayudar en el cuidado de los animales Y mi hermano solo veía la tienda Y cómo debía esperar que vinieran a comprar Él tenía más tiempo para hacer sus tareas Para escuchar sus clases tranquila Mientras yo no podía Porque la rutina con los animales Es estar en movimiento Trayendo cosas Dejando Pasteando En fin Un día mi hermano me pidió algo Y yo reventé Es decir Me molesté mucho Y terminamos discutiendo muy fuerte Mi abuela que pasaba por allí Se sentó con nosotros Y nos contó Acerca de Sumah Kausai Que es vivir sintiéndonos bien Con lo que hacemos Encontrando el beneficio De nuestras acciones Frente a todo lo que nos rodea Y no solo nuestro beneficio personal Mi abuela nos contó Que en la comunidad Se vivía con violencia Donde había mucha desconfianza Entre todos Y cada quien Se cuidaba a sí mismo Sin embargo Se dieron cuenta Que no se podía vivir así Que para salir de ese problema Teníamos que ponernos de acuerdo Y cuidarnos entre todos Si queríamos ser una buena comunidad de verdad Mi abuela nos dijo Que aprendieron A que no pueden estar bien Si el otro no lo está Y que Pensando en el bien de todos Se vive mejor Luego de esto Mi hermano ha cambiado Le dije Que lo mejor sería Hacer un horario compartido Del cuidado de los animales Y aceptó Creo que los dos comprendimos Que no se puede ser feliz Completamente Si el otro está viviendo Algo injusto Que compartiendo responsabilidades Logramos mayor bienestar Para todos Qué historia tan interesante Nos trae Samira A mí me ha dejado Pensando mucho En las cosas que hago Que me hacen sentir bien Así como las que hacen sentir bien Al otro A mí también me hace Reflexionar esta historia La búsqueda de lo justo No solo debe ir dirigido Mirando al beneficio personal Sino buscando El bienestar colectivo Y bueno Ahora reflexionemos Con nuestros estimados Alumnos Traigan sus cuadernos Y lapiceros Para anotar Las preguntas de hoy En sus marcas Listos Va ¿Qué generó el conflicto Entre Samira y su hermano? ¿Qué generó el conflicto Entre Samira y su hermano? ¿Qué reflexiones les provocó su abuela? Repito ¿Qué reflexiones les provocó su abuela? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te ha pasado algo parecido? Margarita nos comenta Que es de una comunidad Ayáninka Que también promueve El buen vivir Pero que en Ayáninka Es Kameza Asaike Y nos comenta Que cuando tenía 11 años Su abuelita le regaló Un sellito Que usamos para pintarnos Al rostro Con un diseño único Para ella Y le dijo Que siempre le recordaría Quién es Y de dónde viene Ella cree Que la abuelita de Samira También le ha dejado Una reflexión Muy importante No olvidarse Que todos somos Personas únicas Y valiosas Y que pertenecemos A una comunidad Que tenemos valores Y que buscamos El bienestar De todos Gerson de Condorcanki En Amazonas Nos comenta Que a él le ha pasado Algo parecido Que a Samira Y su hermano Sus padres Decidieron que La cuarentena La pasaría En la casa De su tía Para poder escuchar radio Y seguir estudiando Y que sus hermanas Se quedarían en el campo Ayudando en la casa Eso no le hacía sentir bien No era lo que Sus abuelos Le habían enseñado De que solo se está bien Si todos lo están Que Nahuajún Es Tajimat Pujut Así que comenzó A transcribir Las sesiones de radio Y mandarles Todas las semanas Con el motorista A sus hermanas Por eso Creo que siempre Se puede uno Organizar Para que seamos Justos Con el otro Así es Muchas gracias Margarita y Gerson Por sus comentarios Porque han complementado Muy bien La historia Del día de hoy Contándonos Cómo entienden Y aplican El buen vivir En sus vidas Y recordándonos Además Que el buen vivir Tiene el mismo significado En todas las culturas Pero con diferentes nombres De acuerdo Con la lengua De cada pueblo Sí Y me parece valioso Cómo este Buen vivir Puede ayudarnos A cambiar una situación Que podría ser injusta Logrando que todos Miren más allá De sus necesidades Individuales Para mirar Lo más justo Y beneficioso Para todas Y todos Sabes Luis Esta forma de vivir Nos puede ayudar A replantear Muchas cosas Claro que sí Y nos puede traer Bienestar A nuestras vidas Sobre todo Pensando En el bien común Y más aún En estos tiempos Que vivimos Todos En esa situación Del coronavirus Que seguramente Va a marcar Nuestras vidas Y nos podrá generar Más recursos Para enfrentar Los retos Que se nos presenten Siempre pensando En el bienestar De todas Y todos Y es que Nunca dejamos De aprender Y de reflexionar Comencemos Nuestro bloque De aprendizajes Comentando Qué es El bienestar El bienestar Es la capacidad Que tenemos De disfrutar De los elementos De la vida Y además Transmitirle eso A otras personas A las personas Con las que interactuamos Como por ejemplo La familia Amigos O personas De la comunidad Las personas Somos seres Sociales Que necesitamos De la interacción Con otros Por eso El buen vivir Es la búsqueda Del bienestar Personal Y colectivo Poniendo en práctica El respeto Igualdad Y equidad Para todas Y todos Recordemos Recordemos También Que hablamos De la empatía ¿Qué cosa es la empatía? Es la capacidad Que tenemos De ponernos En el lugar De otra persona Y desde ahí Entender Lo que le sucede Cómo se siente Y qué es Lo que está necesitando Esta empatía La podemos extender No solo a las personas Como vimos en nuestra sesión De cuidado De nuestro entorno Sino también Ser empático Con los seres vivos Que nos rodean Y viven con nosotros Katy ¿Recuerdas Cuando las noticias Internacionales Nos comentaban Que estaban Mejorando Los índices De contaminación En el aire En el agua Con los animales Y fue increíble Porque nos demostró Cómo impactan Nuestros hábitos diarios En el bienestar Del planeta entero Si lo recuerdo Luis Por eso creo Que el tema De hoy Y los principios Que voy a describir A continuación Son importantes Voy con el primero Mantener la armonía Con nosotros mismos Y todo lo que nos rodea Segundo Reconocer energía vital En los recursos naturales Que se relacionan Entre sí Como el agua La tierra Etcétera Además reconocer Que son bienes comunes Y colectivos Para nosotros Y para los que vendrán Tercero La capacidad De resiliencia Es decir La capacidad constante De adaptarse A los cambios De manera sostenible La capacidad De cambiar Conservando la esencia De quienes somos Y de donde venimos Cuarto La visión De complementariedad Entre lo femenino Y lo masculino Que va más allá De distribuir responsabilidades Entre mujeres y hombres Respetando el equilibrio Nadie está Sobre nadie Cada quien Respeta Los saberes Del otro Quinto Valorar el trabajo Como realización plena Considerándolo Comunitario Integral Acompañado de La alegría Por desarrollarlo Entre todos Sexto La felicidad Entendida como La posibilidad De desarrollar Nuestras capacidades De forma plena En una convivencia Igualitaria Y oportunidades Para todas Y todos Así como yo Me siento plena En estos momentos Compartiendo Estos conocimientos Con ustedes Nuestros queridos estudiantes Y yo que reconozco Que estos saberes Les pueden llevar A tomar mejores decisiones Y una mirada Más integral Sobre la vida Luis explíquenos Cuál será el reto De esta semana Yo creo que El principal Debe ser Identificar Qué acciones De nuestro día Nos hacen sentir bien Pero También tenemos Un ejercicio Nos han contado Que ustedes Son unos súper reporteros Entonces lo que vamos a hacer Es un reto De reportaje Qué interesante Y quiénes serán Los expertos A los que recurriremos Nuestras abuelas Y abuelos Sí Les pediremos Que hagan Lo que más Les gusta hacer Contarnos sus historias De cómo hacían Sus familias Y comunidades Para sentirse bien Entre todas y todos Y para realizar Nuestra entrevista Con éxito Les dejamos Unas preguntas Tomen nota Primero ¿Qué es El bienestar Para ti? Repito ¿Qué es El bienestar Para ti? Segundo ¿De qué manera Tu familia Tu comunidad Y tú Promovían El bienestar? Repito ¿De qué manera Tu familia Tu comunidad Y tú Promovían El bienestar? Tercero Cuéntame Una historia O anécdota Donde se promovía El bien En tu comunidad Una historia O anécdota Donde se promovía El bien En tu comunidad Si alguno O alguna Tiene bisabuelitos O bisabuelitas También Los pueden entrevistar Luis, quizá Alguien no tenga Abuelitos en realidad Pero, por ejemplo Los míos Fallecieron cuando Era chica Pero tengo una tía Abuela Que siempre me cuenta Historias muy interesantes Donde puedo reconocer Los valores Que ellos tenían Como familia ¿Allá también La podría entrevistar? Claro que sí Así también Ustedes Chicas y chicos Pueden preguntar A sus abuelas Abuelos Tías y tíos Abuelos Su mamá O papá Para hacer la entrevista A alguien Con el que vivan Y que conozca Las costumbres De su comunidad O de su familia De origen Llegó la hora De inspirarnos De escuchar Desde la experiencia Personal Cómo se están Aplicando Estos lindos Principios Sobre los que Estamos reflexionando El día de hoy Y hoy tenemos Un invitado Que vive en carne propia El buen vivir Y por eso Hoy nos quiere ayudar A comprenderlo Desde su experiencia Escuchemos Con atención Mi nombre es Edith Chávez Nolasco Soy Asháninka Originaria De la comunidad Nativa Impitato Cascada Bajo Perené Pichanaki Participo En la organización De mujeres Indígenas De la selva Central Omiacet Base De la organización Nacional De mujeres Indígenas Amazónicas Del Perú El año pasado Gané la beca En CNA Como mujer indígena Identificándonos Podemos seguir Nuestros estudios Lograr muchas metas En cualquier parte Del mundo En los últimos años Ha surgido Como alternativa Una corriente De pensamiento Que se le conoce Como el buen vivir Ya que reivindica Principios étnicos Y saberes Tradicionales Indígenas Como un plan De organización Para cada vida Pueblo O territorio De nuestra Propia Cosmovisión Vivir En una comunidad Implica Respeto A la naturaleza Para vivir Conforme Y disfrutar Tanto en el aspecto Material Como en espiritual Vivir En armonía Nos ayuda A relacionarnos Como personas Valorarnos Tal y como somos Valorar Nuestra cultura La naturaleza Los dioses Y los espíritus Protectores De las vidas Existentes En la tierra En los bosques Y en los ríos Valorar La diversidad De todos Los saberes Para llegar Al buen vivir Nosotros Como pueblos indígenas Resistimos Resistimos De forma Organizada Para decidir Algo En favor O en contra De la comunidad El jefe Reúne A todos Los pobladores Y deciden De forma Unánime Haciéndonos Valer Nuestros derechos Individual Y colectivo Para estar Unidos Como población Mis abuelos Realizaban Antiguamente Un Una paga Al cerro Que se le Conocía Como Ispinatiro O Tishi Así El bosque Le bendecía Con aves Y animales Y se Sentía En armonía Con la naturaleza Oh Que fabuloso Esta parte En que la letra Cobra vida propia Me encanta Te entiendo Perfectamente Nuestros aliados En los testimonios Nos ayudan A palpar mejor Todo lo que Vamos aprendiendo Vamos llegando Al final Del programa Que penita Pero bueno Satisfecha De haber compartido Estos principios Tan interesantes Claro que si Katy Lo mejor De este trabajo Es la satisfacción De estar Sembrando semillas Que nos llevan A reflexionar Respecto A lo que Vivimos Día a día Y hacernos Personas Más respetuosas Y justas Ahora entonces Repasemos Algunas ideas Clave Para no olvidarnos Primero El buen vivir Osuma Kamaña En Aymara Que ha sido El tema central Del día de hoy Es parte De nuestra Sabiduría ancestral Donde reconocemos Que nuestro bienestar Personal Tiene relación Con el bienestar De las demás personas Y de nuestro entorno En general Que mientras Busquemos el equilibrio En nuestra vida Podremos ser Más felices Segundo El bienestar Busca que disfrutemos De los elementos De la vida Y la naturaleza Para transmitirlos A otras personas Con las que nos Relacionamos Tercero Hemos mencionado Varios De los principios Que fundamentan El buen vivir Entre ellos El vivir en armonía Con la naturaleza Con los recursos Naturales Reconociendo Que son comunes Colectivos Y por tanto Debemos de usarlos Con responsabilidad Cuarto La sesión Nos ha permitido Reflexionar Acerca de la resiliencia Es decir Que todo puede cambiar Conservando su esencia Con una mirada De complementariedad Con los demás Quinto Que la realización Plena Tiene relación Con considerar Al trabajo Como comunitario Integral Y que desarrollarlo Me genera Satisfacción Y felicidad Que contribuye A una convivencia Igualitaria Y que brinda Oportunidades Para todas Y todos Que tengan Un lindo Día lleno De satisfacciones No olvidar Que seguimos Cuidándonos Por nosotros Y por los demás Que merecemos Vivir en salud Sigamos siendo Precavidos Usando todas Las medidas De seguridad Y protección Un abrazo fuerte A todas Y todos Chau Chau Buen día Buen día Queridas Familias Esto es Aprendo En Casa Hoy les contaré Cómo pueden ayudar A sus hijas E hijos A resolver Conflictos Es natural Que en toda Familia Puedan haber Conflictos Y en una Situación de Aislamiento Social Como esta Pueden Intensificarse Como madres O padres Es importante Que permitan Que sus hijas E hijos Aprendan A manejar Sus diferencias Ya que esto Les enseñará Que hay Distintas Maneras De pensar Y desarrollarán Habilidades Como la Empatía La tolerancia Y el respeto Sin embargo Hay conflictos Que si requieren De su intervención Y para ello Les recomendamos Lo siguiente Tomen Conciencia De sus emociones Identifíquenlas Y pónganles Nombre Deténganse Un momento Y respiren Para que luego Puedan pensar Con claridad Y actuar Conversen Con sus hijos E hijas Sobre cómo Se sienten Respecto a la situación Y ayúdenlos A reconocer Sus emociones Ayuden A sus hijas E hijos A enfocarse En la búsqueda De soluciones Y no de culpables Los conflictos Dentro del hogar Son una oportunidad De aprendizaje Para nuestras hijas E hijos Ya que a través De ellos Aprenden A ser tolerantes Empáticos Y respetuosos Tenemos que pensar En la gran familia Que somos Como país Con el apoyo De UNICEF Nacional Y el Ministerio De Educación Presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero